René Ortiz de Cabá le respondió a Lola Cortés, quien aseguró que la única talentosa de la agrupación era María José. Además, Charly López reveló, ya pudo retomar comunicación con su hijo Emiliano. Vean lo que dice. Defendiendo 30 años de trayectoria artística, René Ortiz, integrante de Cabá, responde a los comentarios de Lolita Cortés cuando se refirió, de manera que muchos consideraron despectiva a dicho grupo. Pues digo, sí nos sacó un poco de onda porque realmente no la vimos venir, ¿no? Pero bueno, cada quien su opinión se respeta. En nuestro caso, yo creo que nuestras canciones no las vemos como si son complicadas o son difíciles de cantar o son de tal forma o de tal forma. Aquí la idea es que esas mismas canciones diviertan a la gente, sientan a la gente, rescaten esta parte de las personas. Yo le puedo decir a ella que hay canciones nuestras que han salvado vidas, por ejemplo, y que no tienen que tener así el falsete acá bien puesto. Y al final de cuentas, lo importante es crear esta buena onda hacia la gente, que sientan la música y nada más. Pero sí respetamos las opiniones de cada quien. Cabá es uno de los grupos que integran el cartel del 90's Pop Tour, proyecto del que también es parte Garibaldi, agrupación que 30 años después de su término se reencontró en los escenarios, evento que miles han atestiguado y aplaudido. No así quienes los integrantes de la agrupación desearían, por ejemplo, el hijo de Charly López. Fíjate que no, 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 yo quisiera que fuera, la verdad sí quisiera que fuera, pero todavía no he tenido el contacto con él, espero y pronto sea. Se va a dar. Se va a dar, es a los tiempos de mi hijo, mi hijo ya es un adulto, tiene 23 años, y él sabe lo mucho que lo amo, en el momento que él quiera me voy a sentar a platicar con él, y creo que va a ser una plática como siempre de papá, hijo y amigo, y es un tema que es muy complicado, pero eso lo trataré yo con él, y de verdad vamos a terminar como siempre, como padre e hijo que nos amamos y lo adoramos. Yo lo amo, por sobre todas las cosas, es el amor de mi vida, el amor de mi vida es Emiliano. Besos, mi Charly querido. Así es. Así es. Este, qué bueno que Charly está firme, con la intención de ver a su hijo, ojalá, ojalá pueda. Muy bien. Pero hasta triste nos pone, ¿no? Sí, hombre. O sea, es un muchacho muy alegre y demás, y por alguna situación con alguien, no sé con quién, no se le permite ver a su hijo, a su único hijo. Así es.